¿Han visto a Barkin? ¿Kim? ¿Qué? ¿No estaba contigo? Estaba, pero ya no. ¿Y dónde está? No sé, hubo sonidos raros y ahí estaba, ¿no? Hubo más ruidos raros y desapareció. ¿Kim? ¿Dónde están Liz y Marcela? Fueron a la cabaña de las chicas. ¡Kim! ¡El sistema doble! Kim, tengo que recordarte la importancia del sistema doble. ¿Eso no ayudó a Liz y a Marcela? Esa no es una huella humana, Kim. Ahora sí estoy empezando a asustar. Solo hay un lugar a donde ir. La cabaña 13. En esta cabaña pude sobrevivir todos los campamentos macabros en Infestipoli. Esta será nuestra base de operación... ¿Ron? ¿Sí, Tara? Tengo hambre. Si hacemos palanca en el piso así, encontraremos mi escondite de bocadillos. ¡Guau! ¡Tara! Tienen como mil años. ¡Qué asco! Los bocadillos de Pop Pop Porter tienen conservadores que duran por décadas. No está mal. No está mal. En realidad está delicioso. ¡Qué bien! A nuestro equipo le faltan dos personas y no hay quien nos lleve a la competencia. Olvida la competencia. ¿Cómo sobreviviríamos esta noche? No hay nada allá afuera. Ya, ya. Tienes razón. Esa cosa sabrá conducir. Todos calmados. Voy a encargarme de esto. Este es el plan. Ah, disculpa. ¿Qué? En el autobús, Barkin es el encargado. Cuando salvamos al mundo, tú mandas. Pero aquí en el campamento, yo soy el jefe. Ron, esto es en serio. Hola. Ve mi cara seria. ¡Oh, sí!